Hola, les invitamos a ver la segunda parte, esta es nuestra segunda parte, les invitamos a ver la primera parte que se nos cortó, pero bueno, le tocaba a Virginia, dale, empieza a ver, vamos a ver que nos pone, haciendo slime, muy bien, ahora me toca a mi, se 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 toca a mi, ahora me toca a mi, se 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 toca a mi, Sí, es que no sabía cómo hacer. Es muy difícil. Dale, te toca. Retado a alguien. Otra vez. Eso es rectal. Ahora ya. Tenis. Tenis. Que diga el basque. Una pelota. Ahora se toca a ti. Me caigo, me caigo. Ya. ¿Qué dices? Es una gallina. Júbalo, por favor. No. Me da bien. Bailar. No. Te rinde. No, dame una pista. No, ahí ya te dije. No, es porque tú no me dices que te dé pista. Yo sí puedo decir. Dale, dime pista. Es algo que te tienes que poner para que no te, para que no se te meta ninguna. ¿Capatillas? Sí. Eso, eso me parece. Poniéndote patillas, parecía gallina. No. ¿Qué animal soy? Conejo. Basta. Yo también quiero un animal. Hay un gato. Tiene que hacer. Ahora me toque. Tigre. No. León. Sí. Es lo mismo. No, es lo mismo. ¿Qué es eso? Dile. Dímela. Vine acá, yo quiero un TV-BK. ¿Qué es eso? Estoy rindo. Sí, yo me rindo. Es miedo. ¡Ay! ¿Qué es? Eso se parecía. Estamos en los comentarios qué parecía. vamos a finalizar este vídeo bueno espero que les haya encantado es darle mucho amor vamos a hacer también adivinar con una sola palabra y ahora sí no olviden darle suscribirse comentar y apretar la campanita y no olviden ver mi vídeo que yo hice de rayos de la primera la mía y la de chavela